Funcionarios del Área de Salud de Buenos Aires de la Caja Costarricense de Seguro Social fueron parte de las Actividades Patrias 2024. Ensayos de hasta tres horas diarias, dos veces a la semana, a lo largo de un mes, fueron parte de la fórmula empleada para que el grupo denominado Proyección Folclórica Área de Salud Buenos Aires pudiera representar con mucho orgullo a la institución durante los desfiles de este año. Para poder proyectar nuestro folclor, nuestras historias, la inquietud nace desde el año pasado, querer formar un grupo de folclor que tuviera ciertas características propias de la institución, que podamos demostrar que no solo somos funcionarios que inyectamos, como comúnmente nos dicen, sino somos personas también que nos gusta el arte, la cultura, la tradición y demás, esa parte que es tan bonita, tan enriquecedora, que a veces la olvidamos por nuestras mismas rutinas. Entonces, dentro de la misma inquietud nace esto, hacer un espacio de disfrute. El coordinador y fundador de este grupo de baile es Julio Artavia, director de enfermería de esa área de salud. Para este 2024, el grupo finalmente se conformó en la que sobresalen las especialidades de medicina, enfermería, además de una técnica en odontología y otra en laboratorio, y con edades tan variadas como jóvenes de 23 años y las señoras de 60. Ahora, el grupo sueña con representar algún día, tanto a la caja como al país, fuera de las fronteras costarricenses. El grupo se hizo para hacer algo humanístico, algo de disfrutar, algo de pasar en la vida. Entonces, nos adaptamos a los que tienen más edad que les cuesta unos pasos, nos vamos a adaptar a ellos para que el grupo todo se vea bonito. Ahora, para lo que fueron las fechas de septiembre, pues estamos enseñando dos veces por semana. Nuestro primer ensayo que fue el 26 de agosto, y de ahí ensayamos una vez por semana, y ya lo que fue propiamente septiembre, empezamos dos veces por semana, miércoles y viernes. Dos horas aproximadamente, puede ser un poquito a veces más, un poquito menos. Todos los fondos se recogieron propiamente por parte de nosotros, todos los accesorios, por los mismos funcionarios, no fuimos patrocinados por nada, prácticamente todo ha sido posteado por nosotros mismos. Con un gran compromiso por la proyección del arte tradicional costarricense, este grupo se forja a través de la investigación, formación e intercambio cultural, y trabajo en equipo para un aprendizaje integrado que brinde una mejor visualización de las distintas formas de expresión de la cultura popular de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!